El 23% de los profesores universitarios cobra menos de 500 euros al mes. Toda la vida estudiando. ¿Y para qué? Este es tu proyecto. Es un complemento vitamínico. Potencia la concentración para el estudio. ¿Como una droga? Sí. ¿Pero qué haces? Se nos han pasado los 20 sin pegarnos una juerga. Que no se nos pasen los 30. ¿Qué haces? Y ahora te toca probar a ti. ¿Pero no? En un millón de años... ¡Venga, viene el avión! ¡Oye! ¡Cómetelo! ¡Arturo! ¡Yeah! Pero estas rulas son la bomba. ¿Quedan más? En el laboratorio. Pero no podemos tomar más. No hablo de tomarlas. Vamos a traficar. A ver, es que una cosa es sacarse un dinerillo y otra meterse en un lío. ¡A los garitos de moda! ¿Eres mandanga? Mandanguita. Tanela fina. ¿Qué dices? Mediogramo, medio pollo, una pechuga. ¿Se encuentra bien, señor? Sí, no, imbécil. Tira para abajo. Ya están aquí las rulas. ¿Le gustó la vaina? En cuanto por ver un poquitico nomás, le estáis a la puta cabeza. ¿Plata o tomo? Se te ha ido el gallego. Perdona, es la Tinkín. Quiero que trabajéis para mí. Que vendáis más. ¿Ves cómo es gilipollas? Voy, cógeme, ¿eh? Antes hacía lo que estaba bien y todo me salía mal. Ahora hago lo que está mal y todo me sale bien. Bienvenido a España, Pedrito. ¡Sumbre de... ¡Sumbre de... ¡Sumbre de... ¡Sumbre de... ¡Sumbre de... La clase acaba de empezar. ¡Bum! ¡Pedrito de... El unicornio tiene una pata rota. La tiene carne viva. Anormal.